El primer segundo de este programa y por suerte, llega. Y responde. Y responde, don Roberto. Ahí va. La música, mirá el color, mirá la imagen, Roselini Puro. Todo, todo, todo. Una marca. Que te indica que tenés que servirte tu whisky para poder brindar. Y Bilota también, que está ansioso. Al doctor Ramizu no sé en qué lugar del planeta ubicarlo. Bueno, lo geolocalizamos en algún lugar. A Víctor, sí. Punta del Este. Pero estuvo por Buenos Aires. Se lo vio en Tutsi. Ah, bien. Desopilante. La obra, bien. Desopilante. Bien. Salud. Damos por ellos y abrimos las puertas del Kenan, porque tenemos que ver los resultados de las encuestas y a ver si llegamos a la escuelita. Vamos, vamos, vamos. Bueno, los resultados primero de la semana pasada. Recuerdan que habíamos preguntado si la gente ya tenía decidido su voto. Bueno. El 72% respondió afirmativamente. Un 28% dijo no. Y había muchos comentarios que dijeron, hoy hubiese cambiado de decisión. Ah. Hoy hubiese cambiado de decisión, sí. Epa, epa, sí. Eso decían entre algunos de los comentarios, ¿viste? Yo no lo leo todo. No por cosas que pasaron en el frente de todos. No creo. No precisamente. ¿Vamos con la entrevista? Sí. Vamos con la entrevista. Ah, la encuesta. Sí. ¿Usted está a favor de que existan las PASO? Sí. No. Tiene siete días para responder. ¿Ya votaste? Yo todavía no llegué a votar. En la cuenta arroba odisea argentina. Ahí estamos. Ahí pueden votar hasta el lunes que viene. Tenemos, sí, abrí tu banana. Abra sus bananas porque abrimos la escuela. Ah, extrañaba este momento. Querían comer su banana. Escuchá, escuchá. Ahí estamos abriendo la escuelita del general, mirá. Formación política y en año electoral el general y en realidad todo el aparato peronista nos van a explicar por qué las mujeres podemos y debemos votar. A ver. Esto es un corto que auspicio. El RENAPER con el Ministerio del Interior, 1951. Mirá, es una joyita, Carlos, mirá. Noticiario. Sí, sí. Mirá, ahí tenés el título. La mujer puede y debe votar. Mirá, RENAPER y Junta Electoral y Ministerio del Interior también, mirá. Al pedido de la presidenta del partido peronista femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. La actuación, eh, quiero. ¿Vas a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se han luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no. Esa indiferencia de ustedes es absurda. Antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Como dice el preámbulo de la constitución. Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos. Sí. Ustedes ahora también decidirán quienes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Mucha. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Todo en el living de casa. Rossellini puro. Todo en el living de casa mirando hacia el futuro. Sí, con esa actuación. Bueno, muy propia de la época. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me encantó. Felicitaciones. Una joyita. Un encantado. Excelente. Bueno, tenemos muchos más spots para el lunes que viene. Seguimos el lunes que viene y a lo mejor reabrimos la escuelita. Mientras tanto, los dejamos con el gran programa que ahora van a ver más entrevistas. Luis Novarecio entrevista a Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza del partido de Milay. Nosotros nos vemos el lunes que viene a las 10 de la noche aquí en La Nación Más. Buenas semanas. Chau.